No me puedo quedar. Me dijiste que tenía que hacer las cosas bien y es lo que voy a hacer. Bueno, solo quería que supieras que me moría por regresar. Primero arreglo mi vida y después vemos qué pasa, ¿te parece? Me parece. Vanessa. Vanessa, me vas a volver loco. Nos vemos mañana. Me estás volviendo loco.